Bueno mis queridos amigos amantes de Fútbol Proceso de Colombiano, fanáticos del fútbol, estamos listos para lo que se vendrá con el Deportes Tolima, vamos a ver qué será el interés que se tiene por la Copa Betplay, hasta el momento no se conoce la nómina que saltará prácticamente para este importante encuentro, será la nómina titular o simplemente podría ser una nómina alterna que fue la que vimos anteriormente, vamos a hablar un poco de los detalles que se tienen para el tema de la Sudamericana, puesto que la Copa Betplay tienen la participación la Sudamericana y por el otro lado la competencia que se tiene por la Libertadores en el tema del equipo santafereño, todos los detalles de este partido también, dos importantes encuentros que se deben de tener en cuenta, el cual vamos a hablar, así que los invito para que se suscriban totalmente gratis como fanáticos del fútbol y sigamos siempre al margen de las altas, bajas, curiosidades, novedades del fútbol profesional colombiano. Deportes Tolima ya conoce fecha y hora para la vuelta ante Deportivo Pasto por los octavos de final de la Copa Betplay De acuerdo con el órgano rector del fútbol profesional colombiano, el cotejo definitivo entre pijados y volcánicos se disputará este miércoles 2 de octubre, esto sería sobre las 19.30, 7.30 de la noche en el Estadio de Libertad de la capital nariñense. Tal y como ocurrió en los primeros 90 de la serie, este encuentro no contará con la transmisión de WinSport, canal dueño de los derechos de televisión en su señal de cable, sino que lo hará a través de la plataforma YouTube, así fue que se pudo ver anteriormente. Antes se podía ver por WinSport más, ahora se va a tener que ver por el canal stream que maneja alterno esta importante transmisión. Vamos a ver qué podrá pasar ante esta situación, puesto que vamos a ver todo lo que tiene que ver con esta nómina que va a saltar para ese partido de visitantes. Será que van a poner la misma nómina, no se conoce hasta el momento, pero vamos a estar en el tema de la información para ese instante. También Deportes Tolima se tomó radical decisión para el juego de la fecha 12. Los hinchas de Independiente Santa Fe, que era lo que se estaba discutiendo, si se iba a dejar ingresar la hincha de Independiente Santa Fe. Dice la noticia, la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, confirmó el jueves 26 de septiembre que de cara al juego, el domingo 29, entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe en el Estadio Manuel Murillo Toro por la fecha 12, habrá disposiciones especiales para las hinchadas de ambos equipos. En especial, en lo referente a la seguridad de los asistentes a este duelo, que genera cierto interés. Esto por el tema ya de lo que tiene que ver con la Libertadores. En efecto, la principal determinación de la Comisión es que para este encuentro de la redacción de un duelo entre viejos conocidos, pues midieron fuerzas en los cuadrangulares si se permitirá la entrada de la parcial cardenal. Para ello se habilitó el transporte de carretera de 15 buses en la barra Guardia Albirroja Sur. Luego, cuáles serán los coordinados por los efectivos. Esto prácticamente, con todo lo que es la Policía Nacional, estará prácticamente escoltando todos estos buses. Van a estar muy pendientes de la seguridad desde este transporte que se ha habilitado de 15 buses de la barra Guardia Albirroja Sur. Todo como un protocolo. Se habla del tema de la Libertadores, puesto que ustedes saben muy bien que está liderando, primero en la reclasificación, el equipo santafereño y lo escolta al Deportes Tolima. Por lo tanto, es un partido de orgullo prácticamente también para poder estar en las mejores casillas, la primera y la segunda casilla de la reclasificación, puesto que estos dos cupos, primero y segundo en la reclasificación, son los que tienen la participación a la Libertadores. Además, las entradas para la parcial foránea, que será ubicada en la tribuna noroccidental del Estadio Manuel Morillo Toro de Ibagué, serán vendidas en la capital de la República, específicamente en uno de los contenedores ubicados en el Movistar Arena, en donde recibirán la boleta en físico, para ingresar a este compromiso en el que está en juego el primer lugar en la reclasificación de la campaña 2024. Bueno, independiente de Santa Fe, pues a mantenerse en ese lugar y el Deportes Tolima, arrebatarle ese lugar también, que es importante en el tema de la reclasificación para las Libertadores. Las demás tribunas, según se pudo conocer, serán solo para el dueño de casa, que espera una masiva asistencia al Colosola 37, luego de dos victorias al hilo en el torneo que lo tiene en la tercera casilla del tablero de posiciones, con 20 puntos de 33 posibles, a dos del segundo América de Cali y seis del líder Once Caldas, en la víspera de un partido clave ante el contrincante directo a sus objetivos. Pues vamos a ver qué va a suceder finalmente con estos dos importantes encuentros. Uno será lo de la Copa Big Play, del cual ya hemos hablado. Vamos a ver quiénes irán a saltar en cancha para este importante cotejo. Ojalá pues se pudiera ver un equipo más compacto del que se vio anteriormente, puesto que si aquí en Ibagué no se pudo hacer mucha cosa, en este estadio de los nariñenses pues va a ser un poco más complicado ellos ya en casa. Si se pudiera hacer una, se pudiera colocar en cancha o la nómina titular sería mejor. En cuanto al tema de Independiente Santa Fe, se sabe que ya son viejos conocidos y ahí estará toda la titular, toda la pesada del Deporte Estolima, donde se tiene que hacer respetar la casa. O sea, se tiene que hacer respetar la casa, puesto que como local siempre se cuesta, se ha costado mucho, le cuesta mucho al Deporte Estolima ganar de local, le va mejor de visitante. Vea lo que pasó con Independiente Medellín. Ahora vamos a ver qué puede pasar acá en Ibagué. Hay que pensar positivamente que ese fantasma de esos malos resultados a veces de local es lo que hace nos afecta. Entonces hay que estar pensando positivamente para lo que se viene, para que el Deporte Estolima le gane a Independiente Santa Fe y así sucesivamente le vaya mejor en la reclasificación y también en la Copa Best Play, teniendo una opción donde llegue a clasificar para la Copa Sudamericana, puesto que el campeón de esta Copa Colombia podría ser partícipe de la Sudamericana. Vamos a estar muy pendientes de todos los cambios, las nóminas, todo lo que tenga que ver próximamente para estos dos encuentros. Los leo en la caja de comentarios y sí, yo le iré a ver. Bye, friends.